hola que tal mis galletitas aquí estamos en un nuevo vídeo donde te voy a enseñar a crear tu proceso de minecraft en menos de un minuto ok pues dentro vídeo ok chicos en la descripción del vídeo os dejaré este archivo winter de 17 megas que bueno simplemente la inscribí derecho que estará aquí y bueno os dejará esta carpeta ok damos doble clic y aparecerá esto vale que es server la carpeta server ok bueno aquí tenemos un archivo que se va a iniciar y otro que más spigot es el servidor vale y un servidor para iniciarlo para que esté la aplicación aplicación vale que esto es una aplicación java la aplicación para que está abierta necesitamos el iniciar bueno tenemos que ir derecho a dictar aquí tenemos este código ok que vamos es que lo ejecute con java con un guía de ram y la aplicación es pivot.hard esto no hace falta que lo toquemos y bueno le damos doble clic nuevos archivos y bueno aquí se va a hacer el server porque tenemos que cambiar el eola ok aquí lo ponemos en true true archivo guardar y lo iniciamos vale ok ya se lo es iniciado y para hacerlo simplemente tenemos que poner el señal de comando barra bueno barra no aquí no hay barra perdón 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 hay que poner stop bueno también deciros que el servidor es 1 7 x y 1 8 x que se me olvidó mencionarlo al principio al principio del vídeo pero total ya está en el título del vídeo no pues nada vamos a iniciar el minecraft a ver qué tal eh vale 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 local y nos aparecerá nuestro servidor, vamos a entrar al servidor, iniciando sesión y bueno pues ya estamos dentro del servidor ok como podéis ver estamos dentro, pues bueno como podéis ver tiene plugins, también tenemos el barra version, bueno que está en craftbooked, bueno el código porque pone aquí que está en craftbooked por un código que tienen los espigot pero bueno que aquí dice que la versión de espigot, craftbooked pero la versión de espigot de Minecraft fue 1,710, con eso se refiere que es para la 1,7,2,1,7,4,1,7,5,1,7,9,1,7,10 y 1,8 para adelante vale, pues bueno ídolos espero que os haya gustado y pues nada esto ha sido todo, un fuerte abrazo, dale like, deja tu comentario y hasta luego adiós